Google Maps es probablemente el mapa web con excelencia para nuestra generación ya que ofrece interacción por medio de fotografías satelitales alrededor del mundo, pudiendo incluso simular el camino con la herramienta Google Street View, capaz de calcular rutas y tráfico en diferentes medios de transporte. Por supuesto que no todo es color de rosa, esta compañía esconde secretos que incluso podrían pasar desapercibidos a primera instancia, sin embargo aquí estoy yo para hablarte sobre lo más aterrador que ofrece este servidor de aplicaciones. Quisiera agradecer al usuario Levitán que publicó este iceberg en el conocidísimo grupo La Sociedad Oculta del Iceberg hace ya casi un año. Sin más dilación, ahora sí te presento el más oscuro y profundo iceberg de Google Maps. Comencemos. Conejo Rosado Gigante El Conejo Geis, liebre en alemán, apareció en el monte Coletofaba, en la región Piamonte, al norte de Italia, en 2005, y fue elaborado por un grupo de artistas en Viena, llamado la Vienaes Art Grove Gelding, inspirados en los viajes de Gulliver, a base de materiales biodegradables, dándole un promedio de vida hasta 2025. Lo extraño aquí no es solo su posición, que hizo creer a muchos que fue arrojado desde un avión, sino que también cuenta con órganos hechos de tela rellenada de heno. Jesus Loves You En 2013, estas palabras fueron captadas por la vista aérea en un tramo de tierra del Parque Nacional de Boise, en Estados Unidos, pero hasta el día de hoy, nadie sabe quién, cuándo o con qué fin grabó este mensaje en la tierra. El edificio más fálico El edificio que estás viendo en pantalla es una iglesia, y no, no está curvo a propósito, sino que esto se hizo para no dañar a un árbol que está a su lado. Lo más gracioso del asunto es que la iglesia tiene un lema llamado, levantémonos. El parroco lo tomó con humor y pidió a Gogul que cubriera la ubicación de la iglesia con una hoja de parra por un día, misma que cubre los genitales de Adán. Lagos en forma de corazón, la verdad no es muy impresionante, quiero decir, son más comunes de lo que son, te dejaré algunos de ellos para que se los dediques al chico o a la chica que te gusta. Estanques de potasio, ubicados a 30 kilómetros de Moab, Utah, Estados Unidos, entre picos rocosos, son artificiales y gestionados con una empresa en sede en Denver Intrepid Potasa Inc. Aquí se produce cloruro de potasio con un área aproximada de un kilómetro y medio cuadrado. Posee ese color rojizo por la presencia de algas y el azul por un color artificial agregado para contribuir a la absorción de luz solar y acelerar la evaporación. Logotipo de Firefox. En 2006, en una actualización de las imágenes satelitales que proporciona Google Maps apareció un agroglifo en un campo de cultivo de trigo en Oregon, el cual fue hecho por fanáticos en agosto para conmemorar las 50 millones de descargas de Firefox. Bosque con forma de guitarra. Este bosque argentino pasó desapercibido gran parte de su historia antes de la creación de Google Earth, ya que fue hasta ese entonces donde medios locales e internacionales fijaron la atención a este paraíso natural. En 1977, Pedro Martín Ureta pierde a su esposa y en su honor plantó este bosque con forma de su instrumento musical preferido. La idea original era hacer esto juntos, postergando el proyecto y dejándolo para más tarde. Muchas veces ese después nunca llega y no sabemos si vaya a ser como lo planeamos y espero que de esta historia te lleves una lección. Recuerda, solo se vive hoy. Gente paloma. Fueron vistos por primera vez en Street View de Google en 2013, situados en Tokio, Japón. Ellos en realidad planearon situarse ahí a propósito, porque sabían que el vehículo de Google circularía específicamente en ese lado. La imagen se conserva tal cual fue capturada. Google no la censura ni la reemplaza, con la finalidad de que se conserve con nostalgia al paso de los años. Edificio Esvástica. La base naval de Coronado en San Diego, construida en 1967, tiene forma de esvástica, la cual ya sabrás que representa una ideología polémica y ciertamente despreciable. Según su arquitecto, son 4L juntas. Cangrejo gigante. En las costas de Gran Bretaña, fue vista a la silueta de lo que pareciera ser un cangrejo monstruoso a través de la vista satelital de Google Maps. La especie de crustáceos más grandes conocida, llega a medir un aproximado de 3 metros, no 15 como se muestra la imagen a escala. La foto compartida por un usuario anónimo en el sitio Weird Witch Stable del puerto de Kent causó polémica entre visitantes del lugar y que hizo Google. Solamente aumentó el misterio cuando repentinamente retiró de la carga de imágenes la figura de aquella colosal criatura. Patrones en desiertos. Así como miramos al extraño logo de Firefox, elaborado en el trigo, demás agroglifos se hallan por ahí o se han visto a lo largo de la historia en distintas localizaciones de Google Maps. Algunos creen que son elaborados por alienígenas, siendo entonces denominados como crop circles, ya que desde los años 1600 existen notas periodísticas que se refieren a estos como manifestaciones demoníacas o paranormales sobre los cultivos. Mientras que en la actualidad ya existen empresas que en una sola noche y con el pago adecuado pueden diseñarte uno de estos. Te dejo algunos de los más populares y su ubicación y dime en los comentarios cuál es tu favorito. Naufragio del SS. Desde 1972, Sydney resguarda el barco jubilado SS Earthfield en la bahía de Hombosh que sirvió como transportista a lo largo del pacífico y carbonero en Australia en la segunda guerra mundial. A día de hoy es la sensación y se conoce como el bosque flotante. Nagoro, ubicada en Tokushima, Japón. Nagoro es una aldea mundialmente conocida por tener muñecos como habitantes. Varias décadas en el pasado sí era habitada por ciertas personas, pero al fallecer las generaciones mayores, Nagoro fue abandonada por los jóvenes que emigraban a las grandes ciudades. Ayano Tsukimi emigró como todos los demás, sin embargo, no quería dejar en olvido a su pueblo, por lo que empezó a reemplazar a la gente con muñecos. Actualmente tiene 379 habitantes, siendo solo 29 de ellos humanos. Río de Sangre. Un lago rojo, ubicado en Sadar, Irak. Generó especulación cuando fue descubierta en 2007 por medio de Google Maps. En los rumores más sonados es que daba a un matadero y caía tanta sangre que pintaba el agua con esa tonalidad, pero en realidad el color se debe a la cantidad de algas que crecen en la zona. Cuando el lago se seca adquiere más sal y la sal con agua tibia es un excelente caldo de cultivo para algas. Ven al centro y juega. En la ciudad de Memphis, Tennessee, mientras una persona buscaba la casa de un amigo, encontró un mensaje extraño en la azotea de una plaza comercial y al hacer zoom, se dio cuenta de que decía esto. En realidad, el mensaje fue puesto a propósito porque los dueños se querían inmortalizar en Google Maps. Lamentablemente, este centro comercial cerró en 2012 y quedó su huella en internet para la posteridad. La isla de las muñecas. Si eres mexicano, probablemente ya conozcas este sitio tan tétrico, pero si no es el caso, déjame darte algo de contexto. Cerca del parque ecológico de Xochimilco, se localiza la isla de las muñecas, el cual contiene un montón de muñecas desgastadas, colgadas en todos sus alrededores. Se dice que un señor, de nombre Julián Santana Barrera, es quien se encargaba de todas las labores de la isla, con el propósito de ahuyentar el espíritu de una niña muerta. Actualmente, el sitio está a disposición del público, a manera de atracción turística. Avenida Iztacalco 9. A través de TikTok, se hizo viral esta curiosidad ubicada en México, cuando un usuario compartió en un video titulado, cosas raras en Google Maps parte 3, mostrando un acercamiento a la avenida Iztacalco 9. Se puede apreciar una casa llena de muñecas terroríficas colgadas, como al estilo de Tim Borton, según la opinión de muchos, aunque parece más bien que transportaron la isla de las muñecas de Xochimilco. Según residentes locales, las muñecas tienen 10 o más años colgadas ahí, incluso se pusieron antes de que existiera el local de esoterismo adyacente con el que se relaciona. Pareja fantasma. Una imagen proveniente de Quebec, Canadá, tomada en 2018, capturó a una pareja de tal forma que parece que son transparentes, pero en realidad, solo fue un error en la toma de la imagen, lo que hizo que resultara de esta forma. Auto en un estanque, William Ermolt, desapareció en 1997, a sus 40 años de edad, en 2019, cuando un inspector de propiedades echaba un vistazo al estanque Wellington, en Florida, se percató de la presencia de un automóvil sumergido en el agua, se reabrió el caso, y efectivamente, dentro se encontraba tan solo el esqueleto de aquel hombre. Puente con sangre. Se hizo viral luego de que el usuario de Reddit, NCAV, publicó una imagen con este título. La captura proviene de una vista aérea de Almire, Holanda, y en realidad, el supuesto rastro de sangre solo es una malinterpretación fotográfica cuando se captura a dos personas jugando con un perro, el rastro es solo una madera húmeda que dejó el perrito al salir del agua, y la mascota está echada en la imagen, mientras que una persona está agachada acariciándolo. La estrella del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Fue un aeropuerto que se planeó en México, para ser construido en el lago de Texcoco, de tal magnitud que estaría entre los tres más grandes del mundo. Su presupuesto logró aumentar hasta los 305 mil millones de pesos. El proyecto ahora es una ruina, que es consumida nuevamente por la naturaleza, dejando daños irreparables para el ecosistema, aun cuando se advirtió que el terreno no era apto para esta megaestructura. Por allá de octubre de 2018, se miraba a través de Google Maps, una estrella de David de más de 550 metros de longitud en el área de la construcción, supuestamente está ahí desde hace más de 20 años. Corea del Norte fue por un largo periodo el único país que no era visible por medio de Google Maps, tan solo su capital podía mirarse. No fue hasta 2013, con la visita de Eric Schmidt, ex jefe ejecutivo de Google, que la nación asiática dejó de ser una gran mancha negra y comenzar a verse monumentos, museos y demás edificaciones. Todo se hizo en colaboración de varios voluntarios, que fueron atando cabos desde 2009, por medio de la plataforma Google Maps Maker. La cara de Satán, este curioso patrón, que asemejaba al rostro del maligno, se hallaba en las afueras de Atlanta, y en cuanto fue descubierto por un usuario de internet, le tomó captura y pasó a la posteridad. Actualmente ya no encuentras esta peculiar imagen ni en el Google Maps, ya que el terreno se modificó, quizá por la gente que se toma esto muy en serio. Debería saber que la capacidad que tenemos para hallar rostros en objetos inertes, se llama paraidolia, y está ligada a una función cerebral de supervivencia. El avión de Malasia. La aeronave Boeing 777-200, desapareció repentina y misteriosamente, el 8 de marzo de 2014, con un total de 227 pasajeros y 12 miembros del equipo tripulante. Ian Wilson, británico productor de metrajes, decidió hacer una investigación breve sobre este caso, y al parecer, dio con la respuesta. La aeronave quedó varada en medio de una colina al sur de Camboya, cuando se dirigía de Kuala Lumpur a Beijing, siendo específicamente el vuelo MH370. Basurero con cuerpos. Las imágenes fueron capturadas en Chile, y en ellas se pueden apreciar un montón de supuestos cuerpos envueltos en cinta, en un basurero apelados de tal forma que salen de los recipientes. En realidad, son maniquís momificados, pero la impresión que te dio seguro fue otra. Hotel Stewart. Por medio de Google Street View, fue captado un rostro fantasmal en una ventana de un orfanato en Liverpool, en Inglaterra. Este usuario fue quien relató su experiencia al hallar tal figura. Muchos piensan que son sombras o ratas. Serpentine de Ocean. El 24 de marzo, esta cuenta de TikTok expuso un video en el que podía observarse a una serpiente monstruosa de aproximadamente 30 metros de longitud, con vista aérea en la costa de Francia. Los internautas, instantáneamente, pensaron en la Tintanoboa, una especie extinta de serpientes prehistóricas. Como era de esperarse, es solo una escultura, y su largo máximo alcanza los 130 metros. Fue hecha por Yuan Yongping, compuesta de aluminio principalmente. Hoyos de Mel. Si viste mi video, el más profundo y oscuro iceberg de Gravity Falls, probablemente ya conozcas este punto, pozo sin fondo de la vida real. En todo caso, te invito a que vayas a refrescar tu memoria viéndolo de nuevo. El hoyo queda ubicado cerca de Ellensburg, en Washington, y según el rumor, tiene al menos 25 metros de profundidad. Lo raro viene cuando recordamos que muchos mapas, como Terra Server, que es anterior a Google Maps, censuraban el terreno. Existe una cierta ubicación que supuestamente permite ver este hoyo en Google Maps, sin embargo, hay una posibilidad de que este no sea el auténtico. Pueblo fantasma de Pripyat. Al igual que Chernobyl, Pripyat es un pueblo abandonado que sufrió del daño por la gran explosión ocurrida hace más de 35 años. usuarios han compartido los extraños hallazgos que se han hecho en los alrededores de estas ciudades gracias a las herramientas de visualización que nos ofrece Google. El youtuber de cabeza ha hecho una investigación extensa disponible en YouTube sobre las extrañas siluetas halladas en el territorio ucraniano. Barcos hundidos. Por supuesto que si nos encargamos de enumerar todos los navíos que hay perdidos por ahí en el océano, no acabaríamos, ni nos daría una sola vida para hallar todos. Sin embargo, Google Maps y demás mapas interactivos han facilitado esa tarea tremendamente, y es por ello que me gustaría mostrarte algunos ejemplos de estas embarcaciones que se creían perdidas hasta que fueron vistas por usuarios en estos medios digitales. MV Panagiotis es un bunque escocés de más de 400 toneladas. Fue construido en 1937 y desmantelado en 1980 por autoridades griegas cuando se le halló un cargamento ilegal de tabaco. Tratando de huir, quedó náufrago en la isla de Saquintos, conocida como la isla del Naufragio. Primrose, de origen británico, tuvo la pésima suerte de ser atacado por los nativos de la isla Sentinel del norte de 1981, en donde se teoriza que sus habitantes no descubren aún el fuego. Los sentineleses atacarán a cualquiera que se acerque a sus tierras con lanzas y artilugios bastante anticuados, tanto así que han derribado helicópteros a punta de flechas. Afortunadamente para la tripulación, todos huyeron exitosamente. Y por supuesto, no íbamos a olvidar al hundimiento más famoso de la historia, el Titanic, en 1912. Ahora es posible verlo por medio de Google Earth, a unos 625 kilómetros de la isla Terranova, tomando en cuenta que está a 4000 metros de profundidad. Chidagong. Este puerto, ubicado en Bangladesh, es uno de los lugares más desagradables que puedes ver. Miles de trabajadores se reúnen a desmontar barcos y vender sus piezas, por lo que se ha contaminado gravemente y el ambiente se ve en verdad deplorable. Kleiner Gleisberg. Es el nombre que lleva una montaña en Alemania y ha sido responsable de múltiples muertes, tanto en turistas como pobladores locales. Lo peor de todo, es que a diferencia de, por ejemplo, el monte Everest, donde los cuerpos se quedan ahí mismo, aunque sea congelados, en esta zona solo se reportan como desaparecidos. No tiene mayor amenaza, más que su hostil clima, pero las imágenes que nos proporciona Google, tampoco nos dan buena espina. Estrella satánica en Kazajistán. A pesar de que transmite mucha impresión ver este símbolo en una área tan inmensa, existe una explicación dada por la arqueóloga Emma Usmanova, de la Universidad Estatal de Karaganda. El símbolo no representa satanismo en esa región, y de hecho, era un símbolo común en la época de la Unión Soviética, a la cual Kazajistán perteneció. Se concluyó con que en su momento fue un parque, o al menos, un lugar donde la gente podía tener acceso. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, para no perderte en la segunda parte. Aquí te dejo videos que seguramente serán de tu agrado. Sin más, me despido, y nos vemos, hasta un próximo video. Buenas noches.